Nico, felicitaciones, acabas de jurar como nuevo secretario deliberativo del Consejo. Bueno, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Sí, así es, tal como lo decís, en la sesión del día de ayer, en un cuarto intermedio que había quedado de la sesión del miércoles pasado, hice juramento para asumir el cargo como nuevo secretario deliberativo del Consejo Municipal, en reemplazo de Griselda Cafaratti. ¿Te sorprendió la elección? ¿Cómo tomaste esta designación? La verdad que sí, sorprendió, no me lo esperaba. Surgió hace aproximadamente dos semanas, más o menos, cuando empezó a surgir la necesidad de que Gris iba a asumirse a un nuevo proyecto a nivel provincial. Así que bueno, entre los nombres que existían estaba la posibilidad del mío. Así que bueno, el día de ayer, en la sesión, se votó y por decisión unánime se eligió mi nombre. Bueno, no deja de ser un reconocimiento a tu labor, ¿no? Venís militando desde muy chico y trabajando a la par de los que por lo general son la cara visible. Sí, así es. Así que bueno, además está decir que hay que también agradecerle a Germán Giacomino, ¿no? Que forma parte, en realidad yo formo parte de su grupo, como así también a Carla Bertero, y bueno, de todo el espacio de trabajo que hay por detrás, que bueno, me llevaron a poder convocarme para este puesto. Como vos decís, desde los 18 años que vengo militando para la juventud radical. Bien, vos sos empleado de planta permanente del municipio, tomaste licencia para asumir este cargo. ¿Es un gran desafío en tu carrera política? Sí, la verdad que sí, tal cual lo decís vos. Yo vengo desde un ámbito municipal, trabajando en la parte ejecutiva. Actualmente me desempeñaba en el área de informática, así que venir acá para trabajar en la parte administrativa y legislativa, si bien uno tiene los conocimientos y sabe cómo son los movimientos, es un gran desafío para poder encarar en lo propio, no en lo personal. Bien, el lunes ya entonces comenzás a trabajar. El lunes, así tal cual lo afirmas vos, el 18 tomo posesión de todo lo que dejó Griselda para poder llevar adelante la tarea deliberativa del Consejo. Bien, en este momento estás junto a Griselda poniéndote al tanto de todo lo que tiene que ver específicamente con tu función. Sí, la verdad que reemplazar la gris va a ser algo muy difícil, es una persona que es muy querida en el Consejo. En la sesión del miércoles pasado cuando ella presentó su renuncia, fue una sesión muy emotiva, con muchas lágrimas de parte de los concejales que están presidiendo la sesión, de los propios compañeros municipales, así que bueno, me estoy poniendo al día, me estoy ayornando con todas las tareas que ella hacía y con todas las partes de ella, todas las tareas. Bien, bueno, felicitaciones y muchos éxitos en esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los concejales también que me dieron la oportunidad de desempeñarme en este cargo, espero no defraudarlos y bueno, voy a tratar de desempeñarme con la mejor predisposición posible.